¡Suscríbete al canal! Vamos a traer varias palanquetas, palanquetas son las más rápidas para hacer el truco de la pared, así que vamos a traer varias de esas palanquetas, yo me traigo algunas tuberías de metal y algunos machetes, algunas katanas para hacer el asunto un poquito más rápido, para que no se estén acá fumando una hora del búnker alfa y para poder hacer la cosa un poquito más rápida, pero ustedes pueden no traer, si pueden traerse un machete mucho mejor, si pueden traerse una tubería mucho mejor, masa de sierra yo les diría que es imprescindible, igualmente el aplasta cráneos, realmente les va a venir muy pero muy bien. Ahora, ¿de dónde van a traer esas armas? Cada vez que haya un envío, cada vez que haya un comerciante, háganlo, cada vez, cada vez, cada vez que haya alguno de esos dos eventos, háganlo chicos. Es totalmente gratis, solo tienen que, si es el envío aéreo, solo entran en modo sigilo hasta la caja, la abren y se van, no tienen que matar ni un solo zombie. Y el comerciante simplemente le llevan lo que le piden y nada más, ya está, ya tienen un arma gratuita. Lo bueno del comerciante es que va a ser un arma de fuego o una katana o una tubería o un machete. Esas armas son muy pero muy buenas, el comerciante es lo más recomendable de todos, sale todos los días una vez y los envíos aéreos son tres. Y en esos envíos aéreos seguramente les va a tocar una masa de sierra, seguramente una plasta cráneos o seguramente un machete. Eso seguro. Si hay suerte, saldrá otra arma, alguna pistolita, alguna de esas cosas, pero si ustedes van a los envíos aéreos y al comerciante todos los días, van a poder conseguir todas esas armas con las que yo voy a pasar el búnker alfa piso 3 sin ningún problema. ¿Para qué me estoy trayendo placa de hierro, cuero, adhesivo y clavos? Bueno, primero, ¿con qué ropa nos vamos a ir? Vamos a ir con la ropa de trabajo. Creo que se llama ropa de trabajo, ¿no? Sí. Está pantalones vaqueros. Ahí estamos. Primero, nos vamos a ir con esa ropa. Y si llegado al caso, se está a punto, a punto, a punto de romper, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Tenemos la receta preparada. Fíjate ahí, me está pidiendo un gorrito reforzado, un gorro, perdón, que es el que se puede llegar a romper, que vamos a usar ahora. Y ahí tenemos entonces placas de hierro, clavos, cuero y adhesivo. Con eso lo vamos a estar arreglando. Pero vamos rapidito, vamos rapidito. Las armas, ya se las dije, ¿para qué traje este arco? Ahora lo vamos a ver entonces, porque acá no voy a llevar ni una sola arma de fuego. Perdón, perdón, perdón. Tengo que llevarme algunas comiditas. Ahí está. Comidas y vendas. Recuerden que ahora la comida cura exactamente igual que si tuviéramos vendas. Así que traten de llevarse toda la comida que puedan. 20, 40, siempre, siempre viene súper bien. Traten de llevarse la máxima cantidad posible de comida. ¿Por qué? Porque por ahí pueden pasar algún sobresalto. Pero si ahora se llevan las zanahorias, si ahora se llevan carne, si ahora se llevan cualquier cosa. Van a poder curarse igual que si tuvieran una bendita. Bien, vamos a empezar entonces. Dejemos de hablar. Acá vamos a darle un golpecito con esto. Vamos a ir rapidito. Y acá tratemos de hacer siempre abrir la puerta y agacharnos. Nos paramos al bordecito de esa aureola blanca que se ha activado ahora. Fijate que si estoy lejos no se activa. Cuando la veamos ya se va a activar. Nos quedamos por ahí lejitos. Tocamos y nos agachamos enseguida. Tocamos el botón de abrir la puerta, la manito y al toque tocamos el botón de agacharnos. Y a este le damos al toque. Perfecto. Ya tenemos uno disponible. A ver, con el cuchillito vamos a ir a buscar al flaquito. Hay que darle al flaquito. Vamos, vamos a darle. Una vez que esté muerto nos venimos a esta esquinita para por fin hacer nuestro truquito de la pared. Ahí está, mira que lindo. Para el truco de la pared usamos alguna palanquetita. La palanquetita que es bien rápida. Ahí estamos. Si no nos llega a salir el truco de la pared chicos por algún motivo entonces van a tener que medirse cuerpo a cuerpo con los muchachos. Para eso es que les digo que traigan bastante comida. Si por X motivo no les sale el truco de la pared ustedes simplemente empiezan a pegarse con los zombies. Ahí estamos. Ustedes empiezan a pegar con los zombies y se van curando por lo pronto. Si no les sale el truco de la pared. Si no, mientras les salga el truco del truco de la pared traten de hacerlo hasta que se cansen. Porque el truco de la pared chicos es lo más rentable de todo. Bueno, después abro las taquillas. Ahora no voy a hacer absolutamente nada. Bien, acá modo sigilo. Nos vamos hasta el fondo de este zombie. Nos vamos hasta el fondo. Perfecto. Acá nos ponemos el mazo y le damos un golpe. Este muere al toque. Para matar al gordo nos ponemos el modo sigilo nuevamente. Ponemos la masa triple. Ahí estamos. Y nos vamos corriendo. Si queremos hacemos el truco de la pared. Y si no, rápidamente, mientras voy a comer algo porque ese loguito de ahí arriba me vuelve loco. Acá otra vez lo mismo. Truco de la pared. Y si no, le damos de frente. A ver, nos vamos a correr un poquitito para que se mueva. Bien, ahí quedó el borde. Ahí estamos. Truco de la pared. Truco de la pared. Y así sucesivamente chicos. Acá no van a tener ningún problema para pasar esto. Bien, listo. Nos vamos. Acá tenemos otros más. A estos. Hay que tratar de destrozar a los flaquitos. Ahí está. Vamos a pegarle a los flaquitos. Justito se han venido delante los flacos. Ahí estamos. Y luego nos vamos corriendo para hacer el truco de la pared con este gordito que viene ahí. Vamos a esperarlo acá al borde. Acá, acá, quédate. Quédate al borde, quédate al borde, papá. Vamos. Ahí estamos. Se acomodó, se acomodó. Y una vez que se acomode, le empezamos a dar con el truquito de la pared. Por eso les digo, si pueden conseguirse un machete o si pueden conseguirse una tubería, mucho mejor. ¿Por qué? Porque los van a matar más rápido. Obviamente, haciendo más daño con el machete. Esto está haciendo el doble que la tubería. Perdón, el doble que la palanqueta. Entonces, obviamente, se va a notar muchísimo la velocidad. Y ya les digo chicos, eso viene gratis en los envíos. Eso viene totalmente gratis en los envíos. Así que no hay excusa. No hay excusa para poder matar a los zombies. Bien, acá tenemos un zombie que no nos podemos acercar. No le podemos dar golpe triple. Ya lo hemos intentado mil veces. De hecho, si quieren, nosotros nos venimos por acá bien pegadito. Y llega el momento que el gordo nos termina viendo. Así que, ¿qué vamos a hacer? Si quieren gastar una pistola, gástenla. Pero no hace falta gastar una pistola, muchachos. Agarren el arco y la flecha y le van dando. A los frenéticos se los puede matar con arco y flecha. Sin problemas. Ahí estamos. Y una vez que se acercan a estas queridas, ya obviamente se van quedando acá. Espero que no me pegue. Uf, se quedó justito. Justito, justito se quedó. Vamos a darle con nuestra tubería. Nuestra tubería mágica. Pero también me voy a curar. Porque si me pega un golpecito este gordo, me va a terminar matando. Ahí estamos. Listo, ya vamos a poder hacer. Truquito de la pared con el frenético. Si tienen miedo de hacer el truco de la pared, le dan con el arco y la flecha hasta donde pueden. Y si no, bueno, traten de traerse una pistolita y ya con eso lo van a matar muchísimo más rápido. Upa, sabía que me iba a pegar, ¿eh? Sabía que me iba a pegar. No pasa nada. Ha quedado muy mal ahí para hacer el truco de la pared. Ha quedado bastante mal el truco de la pared. Así que lo vamos a traer a un lugar donde nosotros estemos más cómodos. Por acá, gordito, por acá. Vamos, acércate, gordito. Dale, 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 dale. Pégate, pegate, pegate a la pared. Ahí está. Ahora sí. Ahí está, truquito de la pared. Truquito de la pared. Hasta que nos cansamos. Vamos. Los frenéticos son los más pesados para matar. Pero también, bueno, los que nos pueden dar las mejores recompensas. Uf, en este caso ya empezamos con los tickets amarillos. Por favor, ticket amarillo, ¿no? Bien, abrimos la puertita. Nos ponemos en modo sigilo. Ponemos el machetito. Perdón, ponemos el aplasta cráneos. Le damos un golpe. Pum, este se termina muriendo. A este lo podemos matar con cualquier armita. Porque a este no se le puede hacer el modo sigilo. No hay manera de llegar. Bien, acá otra vez exactamente lo mismo. Nos ponemos en modo sigilo. De hecho, ya me puedo ir poniendo el machete. El arco, perdón. Modo sigilo. Nos acercamos. Y una vez que estamos cerquita, ahí le podemos dar el golpecito con la sierra. Una vez que le demos golpe con la sierra, le damos con el arco y la flecha hasta donde aguantemos, muchachos. Hasta donde podamos, le damos con el arco y la flecha. Ya les digo, si quieren traerse una pistola, se traen una pistola. Obviamente va a ser mucho más rápido. Por si no quieren perder tanto tiempo en el búnker alfa. Tanto tiempo en el piso 3. Pero si no, con el arco y la flecha le van a sacar hasta donde puedan. Lo máximo que puedan, le sacan con el arco y la flecha. Y una vez que ya están cerquita, ya se quedan en este lado nada más. Otra vez. Esperamos que se acerque. No sé por qué queda ahí tan mal el gordo. ¿Será porque hay uno muerto ahí? A este tratamos de darle con armas que saquen mucha vida. Así no tardamos tanto. Ahí ya vino el lagazo. Así que por ahí ahora tenemos suerte y ya nos sale más el lag. Ahí estamos. Golpecito y golpecito. Listo. Otro más. Truco de la pared. Se puede pasar sin ningún problema. Acá. Traten de tener al toque disponible las vendas o la comida. Y traten de tener un arma que haga bastante daño. Porque estos 3 se juntan y son bastante bramos. Pero simplemente le pegan con un arma buena. Ya puede ser un machete, puede ser una tubería. Y tienen listas las vendas. Por las dudas tengan listas las vendas. Por ahí van a tener algún problemita. Entonces apenas tienen problema de que se están quedando sin vida. Van comiendo alguna cosita y ya se acomodan. Acá nuevamente aplasta cráneos. Le damos un golpecito con el aplasta cráneos. Este ya se muere. Y a este no nos vamos a ir a hacer el truco de la pared. Ustedes si quieren, matenlo. Se van corriendo y hacen el truco de la pared. Pero yo a este le voy a pegar ahí para que no quede tan largo un video. Listo. Le damos 3 o 4 golpecitos con esto. Y ya se termina muriendo. Acá, ¿qué podemos hacer? Nos podemos acercar a abrir con una palanqueta. Sí o sí acá necesitamos una palanqueta para abrir. Y podemos empezar a pegarles. Pero si no, vamos a dar toda la vuelta como corresponde. Abrimos esta puerta. Modo sigilo. Vamos comiendo. Recuerden, cada vez que le pegan a un frenético, tiene que estar a tope de vida. Porque si el gordo les pega, les va a sacar como 90 de vida. Así que ustedes, traten siempre de estar a tope, a tope de vida. Golpecito. Ven, si nos pega, nos deja en 18. En 18 nos dejaste desgraciados. Así que nosotros tenemos que estar siempre, siempre bien a tope de vida. Una vez que ya el gordo se mueve un poquitito, ahí empezamos otra vez con el arco y la flecha. Con este, exactamente lo mismo. Lo más, no les digo rentable, pero sí lo más rápido es darle un golpecito con la hoja de sierra. Con el golpe triple, con la masa de sierra. Y después con una pistolita. Con una pistola, esto lo pasamos, pero caminando. Caminando, caminando, lo podemos matar sin ningún problema con una pistolita. Va muy, pero muy rápido. Pero bueno, obviamente las pistolas las vamos a usar en otros casos. O tratamos de cuidarlas un poquitito más la pistola. Pero si ustedes quieren, si no quieren matarse tanto acá en el búnker alfa, en el búnker, en el piso 3 del búnker alfa, denle ustedes con una pistolita. Pero si no, con un arco también se puede hacer sin ningún problema. Fijate, seguimos, seguimos sacándole. Una vez que ya estamos cerquita, ya podemos hacer el truco de la pared. El truco de la pared se puede hacer en cualquier pared. Si nosotros nos queremos quedar acá, hacemos el truco de la pared. Lo que pasa es que yo lo llevo hasta allá al fondo. Porque es el lado, digamos, más cómodo. Es el lado más prolijo que hay para hacer el golpe de la pared, perdón. El truco de la pared. Acá creo que también se puede hacer. Pero como estamos al revés, por ahí a veces nos queda mal la cámara. Y nos cuesta hacer un poquitito el truco de la pared. Pero en cualquier pared podemos hacer el truquito. Solo que hay algunas paredes que nos van a quedar mejor. Y otras que nos van a quedar un poquitito peor. Bien, acá podemos volver a dar golpe triple. ¿Dónde está el mazo? Ahí estamos. ¿Dónde está la masa de sierra? Así se llama, ¿no? Masa de sierra. Eso, exactamente. Masa de sierra. El otro se lo aplasta cráneos. Machete, tubería. Modo sigilo. Tratamos de pegarle. ¡Oh, papá, papá! Bueno, si nos ven salimos corriendo. Y listo, no hay problema. Si nos ven salimos corriendo. Y acá a veces es un poquitito difícil hacer el truco de la pared. Porque hay dos. Y al haber dos a veces se nos puede complicar. Uno nos puede alcanzar a pegar. Pero bueno, tratamos. Tratamos hasta tratar de agarrar el sentido. Ustedes háganlo con palanqueta. Ustedes háganlo con tubería. Háganlo con lo que puedan. Yo ya les digo. Estoy haciendo con la... Lo estoy haciendo con un arma un poquito más fuerte. Para que no quede tan pesado el video, ¿no? Pero ahí estamos. No pasa nada. No pasa nada. Que se acerque, que se acerque, que se acerque. Listo. Estos dos. Uno lo podemos matar. Los dos lo podemos matar con el truco de la pared. Solamente que ahí uno se me escapó. Cuando hay mala suerte, hay mala suerte. Vamos a comer algo para tener un poquito más de vida. No se puede atacar en modo sigilo a estos muchachos. Así que le daremos lo que podamos con esto. Vamos, 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 vamos. Y listo. Acá hay un pequeño detalle también, ¿eh? Si ustedes se traen un arco, aunque sea alguno van a poder matar con el arco. Fíjate. Aunque sea este, le pueden dar con el arco. Lo ideal acá sería traer una AK-47 o una M-16. Si ustedes traen eso, matan tanto a este zombie como al otro. Como al frenético, también. Al frenético también le pueden dar con el arco, con la flecha. Le pueden dar con un AK-47 y con una M-16. Con eso lo van a poder pasar sin ningún problema. Vamos a llamar a estos dos. El otro gordo, hay que tener una precaución. Si ustedes le empiezan a disparar, ya lo tienen que matar mientras le estén disparando. Porque si no, es como si ustedes lo llamaran. Y ahora el gordo lo que va a hacer es empezar a salir. Si ustedes no le tiran ningún golpe. Si ustedes no le tiran absolutamente nada. El gordo no va a acercarse. No se va a mover de ahí. Se va a quedar ahí dentro encerradito. Le vamos a poder dar el golpe triple con la sierra. Pero si ustedes ya le tiran con el arco o la flecha. O con el arma que sea. El gordo ya se va a mover apenas nosotros abramos la puerta. Ahí le damos. Truco de la pared, muchachos. Por favor, traten de hacerse con el truco de la pared. Porque va a ser lo más rentable para hacer el búnker alfa. De hecho, si no le sale el truco de la pared. Pueden hacerlo de a uno. ¿Cómo es el truco de la pared de a uno? Se acercan, le pegan, se van para atrás. Dejan pasar uno porque su celular no es muy rápido. Dejan pasar una. Se acercan, le pegan y así sucesivamente. Si no lo pueden hacer de manera rápida. Simplemente lo van haciendo de a uno. Y con eso no van a tener ningún problema. Siempre traten de estar a 100 de vida. A 90, a lo máximo de vida que tengan. Siempre traten de estar. Porque de esa manera lo van a poder matar sin ningún problema. Y si les llega a dar un golpe. Ustedes no se van a morir. Acá, una cosita. Si nosotros vamos derecho a abrir la puerta. El gordo va a estar atrás de la puerta. Y nos va a dar un golpe y nos va a sacar toda la vida. Lo que tenemos que hacer es quedarnos acá. Fijate cómo se ve el brazo. Fijate cómo se ve el brazo. ¿Ves? Ahí está. Eso es porque el gordo está en ese lado. Entonces ahora nosotros ya podemos abrir la puertita. Y ya lo podemos esperar acá también. Para hacer el truquito de la pared. A ver si ahí le alcanzamos a pegar. Hay que traerle un poquitito más. Cuidado, cuidado, cuidado que se mueve. A ver ahí. Hay un momento que se le puede pegar. Sí, ahí está. Listo. Pero ya les digo. Si quieren hacerlo un poquitito más rápido. Se traen una pistola. La Glock no es tan difícil de conseguir. A veces en los envíos aéreos puede salir. En la granja también puede salir. En varios lugares podemos conseguir una pistolita. De hecho, en el cofre verde. Que nos acaba de dar en el día de hoy. Nos salió una armita. Una pistolita. Así que si ustedes quieren usar esa pistolita. Que les dio el cofre verde. También la pueden usar. Bueno, por suerte. Dos granaditas. Uno de estos cuchillitos de carnicero. Que también nos vienen bien. Listo. Ya tenemos medio. Casi medio piso 3 terminado. Solo tardamos 15 minutitos. Vamos a ir. Nos vamos a poner esto. Y nos vamos a poner esto. A estos flaquitos. Hay que tratar de ir caminando en modo sigilo. Una vez que estamos cerca de la línea amarilla. Le damos un golpe a ese. Al otro ya no lo podemos matar. En modo sigilo. Así que lo vamos a buscar. A este exactamente lo mismo. No le podemos dar golpe triple. Pero lo podemos acercar. Y dejarlos acá cerquita. Para hacer el truco de la pared. Ahí estamos. Truco de la pared. Truco de la pared. Truco de la pared. A morir muchachos. ¿Por qué? Porque de esa manera van a ahorrar muchas armas y muchas vendas. Perdón. Muchas vendas y mucha ropa. Las armas las van a gastar igual. Van a ahorrar armas. Perdón. Van a gastar vendas. Y van a gastar o comida. Y van a ahorrar ropita también. Fíjate. La ropa está muy pero muy bien. Si nosotros hubiéramos ido a matar a todo el mundo de frente. Digámosle. Haciéndole frente cuerpo a cuerpo. La ropa se hubiera resentido bastante mal. Opa. No sé por qué me vio. Me tiré mal. Me tiré mal. Y me terminó viendo este desgraciado. Tiene que ir bien pegaditos chicos. Vayan bien bien pegaditos a la pared. Y ya ese gordo no los va a ver. Y lo van a poder matar sin ningún problema. A ver. Acá me queda esto y esto. Para poder matarlo rápido. ¿No? Recuerden acá. Pistolita. Lo que tengan. Les va a venir bien. Para poder matar rápido a este gordito. Yo simplemente. Vengo con estas armas que están modificadas. Para hacer más rápido el video. Para que no estén acá fumándose una hora. Para poder ver cómo pasar el piso 3 del búnker alfa. Pero para que vean. Para que vean que se puede hacer sin ningún problema. Acá si ustedes vienen con una palanquetita. También lo pueden hacer. Sin ningún problema. El truco de la pared. De hecho con la palanqueta es un poquitito mejor. Porque le van a sacar. Porque la palanquetita es más rápida. Entonces con la palanqueta no van a tener riesgo. De que el gordo les pueda llegar a pegar. A ver si nos podemos poner en modo sigilo con este. Listo. Vamos a tratar de que no nos pegue. Ahí yo creo que le debería pegar. Listo. Bueno. Si nos pega. No hay problema chicos. No hay problema. Se curan. Si el gordo les pega. Se curan. A ver si me puedo quedar acá. Listo. Ahí estamos. Bien. A ver. A ver. Si nos alcanzan las vendas o la comida. Bien. Ahí estamos. Y una más de esto. Listo. A ver. Tubería. A ver si se pega un poquitito más. Hay que. Tiene que acercarse un poquitito más. Ahí estamos. Bueno. Que venga acá. Que venga acá. Que venga acá. Está mucho mejor si se viene acá. Dale gordito. Acercate. Ahí estamos. Listo. Ya dándole golpe triple. Se le baja un montonazo. De vida. Por eso. Siempre. Siempre. Cuando puedan darle un golpe triple. Un gordo. Désenlo. Porque. Les va a bajar un montonazo de vida. Y va a hacer que pierdan. Muchísimo menos tiempo. En este lugar. Ven acá. Por suerte. Tenemos. El hueso del grande. Que es una bestialidad. Con este. Es exactamente lo mismo. Con este. No lo podemos llamar. No podemos hacer absolutamente nada. Así que lo que tenemos que hacer. Es. Pistolita. Arco. O lo que tengan. Yo ahora lo voy a llamar. A ver si lo puedo dejar acá. Para que. Para que podamos hacer el truco de la pared. A ver si lo puedo pegar un poquitito más. Ahora sí. Bien. Ahí está. Truco de la pared. Rapidito. Recuerden. Lo pueden hacer con palanqueta. Lo pueden hacer. Con machete. Con katana. Con casi cualquier cosa. Se puede hacer el truco de la pared. Y si no le sale. Arco y flecha. Y si no tienen tiempo. Pistolita. Con eso. Ya van a poder hacer. Sin ningún problema. El. Bunker. Alfa. Piso número 3. Ahí estamos. Les damos un golpe. Dos golpecitos. Uy. Qué lástima. Que le quedó. Cuatro nada más de vida. Me da pena gastar. Cuatro de vida. Con una. Con esta super arma. Bien. Acá. De nuevo. Modo sigilo. Hay que darle un golpe. Mirá. Acá ya no tenemos. Más vendas. Ya no tenemos más nada. Así que vamos a tratar. Vamos a tratar de hacer lo siguiente. Ahí está. Golpe triple. Pum. Salimos corriendo. Urgente. Urgente. Urgente salir corriendo. Tratamos de matar a este escupidor tóxico. Uno. Dos. Tres. Cuatro. A ver si podemos matar a la abominación tóxica. Listo. Una sola. Ya se puede hacer el truco de la pared. Con una sola se puede hacer. Sin ningún problema. Pero hay que tratar de matar a ese escupidor tóxico. Y obviamente al que le dimos el golpe triple. Que va a estar un poquito más tocado. Va a ser un poquitito más fácil matarlo. Vamos a ver. Espero que no me pegue. Ahí está. Perfecto. Listo. Me acerco. Golpe. Me acerco. Golpe. Y así sucesivamente. Este va a caer un poquitito más rápido. Tiene menos vida que un frenético. Ahí estamos. Nos quedamos ahí en la esquinita. Cualquier pared es buena para hacer el truco de la pared. Cualquiera. Cualquier pared nos podemos acercar. A ver. Acá se me da comidita. Porque no tengo absolutamente nada. Voy a necesitar comida. Bueno. Perfecto. Me como esto. Y me como esto. Listo. Estas latas ya no las voy a usar. Perfecto. Yo tengo un poquitito más de vida. Después juntamos todas esas cositas. Seguimos avanzando. Con este que tenemos acá. Hay que hacer exactamente lo mismo. A ver si me da una comida. A ver si me da alguna venda. Si no después bajaremos al segundo piso. Al primer piso. Mejor dicho. A buscar algunas cositas. Listo. Modo sigilo. Masa de sierra. Preparada la otra ermita. Una palanqueta. Un machete. Lo que tengan. No la masa de sierra. Porque es muy útil la masa de sierra. Y es un poco inútil gastarla pegándole a estos bordos. Es mejor darle con una ermita un poco más rápida. Me voy a curar. Siempre cúrense chicos. Siempre estén a 80, 90 de vida. Golpe triple. El arma que tengan. Terminan de matar a la abominación tóxica. Tampoco sigan gastando tanto con el truco de la pared. A este le tenemos que dar con este machetito. Pumba. Perfecto. Ya lo tenemos. Ahora abrimos esta puertita. Así ya no tenemos que dar toda la vuelta. Si llegamos a morir por ahí. Bien. A esta zonita. Tenemos el arco y la flecha. Si acá le pueden dar con el arco y la flecha. Mucho, mucho mejor. Se acercan despacito. Antes de que les pegue la electricidad. Y ahí está. Ven. Le empiezan a pegar con el arco y la flecha. Y lo terminan matando. Algunos dirán. Bebé. Tardamos mucho. Bueno. Pero es totalmente gratis chicos. Un arco y una serra. Es muy sencillo de conseguir. Así que lo pueden hacer sin ningún problema. Me voy a poner acá algunas armitas buenas. Para poder matar a este muchacho. No podemos acercarnos más. Este sí o sí nos termina viendo. Así que a este no le podemos dar golpe triple. Nada. Vamos a tratar de darle con esto entonces. Está atrás de la pared. A veces es un poco difícil pegarle. Porque se queda atrás de la pared. Acá la pared es muy gruesa. Entonces por eso a veces no le podemos pegar. Pero igual se puede hacer. Le pegamos con el arma que tengamos muchachos. Por eso yo ahora les vuelvo a repetir. Estoy haciendo esto con estas super armas. Porque quiero hacer el video lo más rápido posible. A este frenético exactamente igual. Le pegamos con esta armita. Nos ponemos en modo sigilo. Bien pegadito a la pared. Para que no nos vea este gordo. Ahí estamos. Si le podemos dar y que no nos vea mucho mejor. Ahí estamos. Y listo. Otra vez lo mismo. Acá nos quedamos en esta esquinita. Le vamos a dar con qué. Con esto. Con esto. Y con esto. A ver si lo podemos traer bien pegadito al gordo. Ahí estamos. Listo. Tratamos de darle lo que podamos. Perfecto. Perfecto. Ese hueso es impresionante muchachos. El hueso ese es impresionante. Fíjate lo rápido que te mata a un zombie frenético. A ver si acá nos da un poquito de comida. Porque acá vamos a necesitar alguna comidita. Nada de comida. Quiero saber si en el buzón tengo algo. Porque esta zonita ya hay que hacerlo con alguna armita. Que pueda matar bastante. Y con alguna bendita. Si es que tengo. Si no me voy abajo. Cortamos el video. Y listo. Todo. Todo. Siempre con armas de combate cuerpo a cuerpo. Ningún arma de fuego. Bueno. No tengo absolutamente nada. No tengo ni venda. Ni comida. No tengo absolutamente nada. Tengo un palo de golf. Que no me va a servir absolutamente para nada. Así que. Bajo. Trato de traer las cositas que me faltan. Y seguimos. Bueno. Y bajé solamente a buscar benditas. Vamos a ir con benditas. Y vamos a pegarle a estos zombies. Con la tubería. Que ya se está terminando. Y con el cuchillo de carnicero. Si estamos en riesgo. Empezamos a correr. Y tratamos de matarlos. De a poco. Matamos. Tratamos de matarlos de a uno. Pero fíjense que. Si nos vamos curando. Podemos llegar a tener suerte. Fíjate que se puede. Fíjate que se puede. Hay que estar siempre. Super super atentos. A las vendas. Siempre. Siempre hay que estar muy atentos a las benditas. Pero igualmente. Se puede. Y va a venir con un super machete. Y va a venir con un arma de fuego. Pero mejor. Para que vean que igual. Cuchillito de carnicero. De manera común. O de manera mejorada. También se puede hacer. Ahora. Tenemos una salita. Máscara de gas. Máscara de gas. A veces. Nos la da en el. En el cofre rojo. Y otras veces. En algunos lugares. La podemos encontrar. Entramos acá. No hay manera de hacer esto chicos. Si no tienen la máscara. No hay manera. Así que. Rapidito. Acá ni revisan. Agarran todo lo que hay adentro. Yo sinceramente. No les recomiendo. Entrar acá. Porque nunca. Te dan cosas. Muy pero muy buenas. Que digamos. A veces. Te da algo decente. Como una pistolita. O un cupón rojo. Pero fijate. Por un reloj. Y un atado de puchos. Sinceramente. No vale mucho. La pena hacerlo. A mí. Por lo pronto. No. Yo no lo recomendaría. No. No es muy. No es muy útil. Que digamos. Hacer esa partecita. Ahora. Que parte nos queda. Ya les dije. Este gordo. Que está acá. Con una pistolita. O con un arco. Se puede hacer. Sin ningún problema. Y no tenemos que sacarlos de ahí. Y ahora. Con este. Exactamente. Igual. Esta arma. Se va a terminar. Así que. Por las dudas. Nos ponemos. Esta palanqueta. Y vendas. Muchas. Muchas. Benditas. Porque estos. Se vienen entre tres. Y te empiezan a pegar. Enseguida. Así que. Tratamos de darle. Nos vamos curando. Escupidor tóxico. También nos va pegando. Y ahora ya solo queda. La abominación. Que nos va a hacer. Un poquitito menos de daño. El cuchillo de carnicero. Chicos. En el búnker alfa. Es una bestia. Ahí estamos. Listo chicos. Listo. 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 Me han roto. La máscara de gas. Que locura es esta. Y acá. La famosa zona. La famosa zona. Me estoy quedando sin agua. Bueno. Este me dio una miserabilidad. Lo que hay acá adentro. Muchachos. Lo bueno. Digamos. Está dentro. De este cofrecito. El otro cofre. Mirá. Si quieren matar a los zombies. Háganlo. Pero sinceramente. Bueno. Justo ahora me dio una porquería. Pero acá normalmente. Te da una. Normalmente. Te da una. Llave inglesa. A veces te da una llave inglesa. Entren en modo sigilo. Chicos. Entren en modo sigilo. Fíjense. Que lo pueden abrir. Y una vez que lo abrieron. Se ponen en modo sigilo otra vez. Y se van. No hay problema. Todos esos zombies. Que están ahí adentro. Son demasiados. Si quieren. Pueden ponerse. Buena ropa. Si quieren. Pueden ponerse. Bendita. Si quieren. Pueden ponerse. Un machete. Si quieren. Pueden ponerse. Una tubería. Una katana. Algo que haga bastante daño. Porque con una. Si vienen. Por ejemplo. Con esta palanquetita. Van a tardar un poquito más. En matarlos. Le van a hacer más daño. En la ropa. Incluso se lo pueden romper. Y van a tener que gastar. Muchas vendas. Y ya les digo. No es rentable. Porque en ese cofre. A veces viene basura. Viene un reloj. Viene un atado de puchos. Y no es para nada rentable. Gastar un montón de ropa. Gastar comida. Y gastar armas. Para obtener un atado de cigarrillos. Así que ese fue muchachos. El piso número 3 del búnker alfa. Como pueden ver. No tiramos un solo tiro. Y pudimos hacerlo con. Fijate. Yo me traje las dos masas de sierra. Me sobró una y media. Palanquetas. Me traje como 4 o 5. Esta ya está para morir. Vamos a eliminarla. Para que no nos equivoquemos. Y quedan 1, 2, 3, 4 palanquetas todavía. El arco también. Lo voy a eliminar. Para que no me moleste. Un arquito. Con ese arco podemos hacer el gordo. Que está atrás de esa celda electrificada. Este aplasta cráneos. Le traje 2. De gusto. Con 1 te sobra y te alcanza. Esta señal de carretera también. Me la traje por las dudas. Y este cuchillito de carnicero. También lo gastamos por la mitad. Gastamos una katana. Un machete. Y una katana. Un machete. Y también gastamos. Una tubería. Una tubería. Pero en todo caso. Siempre, siempre. Si pueden. Reemplácenlo. Por una palanquetita. Con eso. No van a tener ningún problema. Si les hace muy caro la palanqueta. Se hacen una tubería. En todo caso. Si no quieren gastar. Para hacer una palanqueta. Pero ya les digo. Las armas las pueden fabricar. O las armas también las pueden conseguir. En los envíos aéreos. Y en el comerciante. Y después. Hagan la guía. Más o menos. Como yo la estuve haciendo. Por ahí. Si no pueden hacer el truco. La pared. De a dos. Como les dije. O sea. Si no pueden hacer el truco de la pared seguido. Salen. Le pegan. Entran. Dejan que el gordo pegue una o dos veces. Salen de a poquitito. Porque a veces me dicen que el teléfono no es muy rápido. Bueno. Si el teléfono no es muy rápido. Entonces pueden hacer el truco de la pared. Muy pero muy lento. Pero como vieron. A todos los zombies se les puede llegar. A todos los zombies se les puede pegar. Y al que le puedan dar golpe triple. Siempre siempre. Denle un golpe triple. Bien. Hemos limpiado completamente el búnker. El piso número 3 del búnker alfa. En esta pequeña guía. Ya les comento. La parte de arriba no hace mucha falta. Esa zona de la muerte donde hay un montón de zombies. Ya les digo. A veces te da un reloj. Y a veces te da un atado de cigarrillos. Así que matar a todos esos zombies no es muy rentable. No es muy rentable que digamos. Y en el otro caso. En el de la máscara de gas. Si tienen una. Úsenla. Pero a veces también las recompensas no son muy buenas. Y eso casi se puede conseguir en cualquier zona de farmeo. También me olvidaba. Ya que estaba. Fijate que tengo la ropa acá un poquitito gastada. Y yo encima tengo lo que les había comentado recién. Trajimos los clavos. Trajimos el cuero. Trajimos las placas. Entonces. Si ahora nuestra ropa está un poquitito vieja. ¿Qué hacemos? La reforzamos. Y podemos hacer los siguientes pisos del búnker alfa. Tenemos una. Tenemos dos. Tenemos tres. Ya se creó ¿no? Sí. Y tenemos cuatro. Ah mi inventario está lleno. Bueno. Me voy a poner entonces el gorrito. La pechera. Y ahora vamos a hacer. En las botas reforzadas. Y ahora vamos a hacer esto. Ahora sí. Y listo muchachos. Ya tenemos toda la ropita. Absolutamente nueva. Sin ningún problema. Para seguir farmeando el búnker alfa. Mientras me estoy muriendo estrepitosamente de sed. Acá ya no tengo nada. Ni comida. No tengo absolutamente nada. No pasa nada. No hay problema. Terminamos. Terminamos acá entonces el videíto. Espero que esta guía les haya servido. Espero que la guía. Este. La puedan aplicar de la mejor manera posible. Yo creo que no van a tener problema en el piso 3 del búnker alfa. Si siguen todos estos consejitos. Así que si tienen alguna cuestión. Alguna duda de cómo pasar el piso 3 del búnker alfa. Ya saben. La dejan ahí en la parte de comentarios. Y la trataremos de resolver. De resolver en breve. Me voy antes de morirme. Ahí estamos. Así que chicos. Si el video les ha gustado. Les ha servido. Les ha entretenido de alguna manera. Le dejan un like. Lo comparten con la mayor cantidad de gente posible. Así que seguimos creciendo un poquitito más en el canal. Dudas o consultas en la parte de comentarios. Y nos vemos en otro video o directo señores. Muchas gracias a todos. Y saludos.